Todo o nada Es lo que se suele decir No Y si es tu voluntad También yo Por la vez Que aprendí Lo diré De un suspiro Todo o nada Así bailan los asesinos Cuando se termina la fiesta La única sombra Que no es necesario olvidar Es la que nos Acompañan